¿Servicio de niñeras bebé bebe el biberón? ¿Habla el señor Samson? ¿No llamó su esposa hace un momento? No, dije Samson, no Simpson. Gracias a Dios, ¿esos Simpson? ¡Qué familia de salvajes! Especialmente el gorila del padre. Uy, mire usted, los Simpson son vecinos nuestros y creemos que son una familia incomprendida y menospreciada.